Tendomaster Me interesa ver su reacción Me interesa ver sus caras Me interesa ver cuál es la opinión de alguien que nunca escuchó Porque a veces pasa que uno está tan metido Y yo desde chiquito que escucho música cristiana Que como que ya estoy como adentro del tubo Entonces por ahí una persona afuera Puede dar una opinión un poco diferente Así que bueno, la recibimos con un fuerte aplauso A mi amiga Julieta Un aplauso para Juli Bueno Juli ¿Qué esperas del video? Que ya grabamos y que ahora estamos haciendo la intro Después de haberlo terminado Bueno, espero escuchar a ver que dicen Los muchachos cristianos Bueno, te voy a poner la primera canción Esta es una que me pusieron un montón En los comentarios, que es de un cantante Un rapero cristiano que se llama Redimidos Se llama Milagro de Amor la canción Que es una canción donde él cuenta Un poco de su vida, o sea sobre cómo Fue el que él conoció a ellos Podés ser completamente honesta, o sea te repito Honesta, honesta, honesta Está fumando Sí, está fumando No 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 Well Bueno, pero muchachos ahora conté la historia, no están exagerando. No, pero se matan baleando como si no les salió. Un milagro no solamente ocurre cuando un paralítico se levanta de una silla de ruedas. Eso es un milagro. Pero también un milagro es eso que Dios hace en nuestros corazones. Cuando nos encontró, cuando nos salvó. Eso fue un milagro porque no lo merecíamos. A ver, una pregunta. De aquí y de ustedes, ¿a quién le gusta el rap? En serio, ¿te gusta el rap? Diego, ¿te gusta el rap? ¿O es porque yo estoy aquí? Bueno, vamos a hacer algo. ¿Qué tal si le cuento una historia en rap? ¿Me la aguanta? Vamos a hacer. Cayó en el suelo, moribundo. Temblaba, su respiración minguaba más y más cada segundo. Una sobredosis de ignorancia entre sustancias. Fue la nota que marcaría el curso de su existencia. Se va a morir, decían. Se desmayó, decían. Hay que llevarlo a un hospital, se va a morir, decían. Entre sí se confundían, más no veían. Una guerra espiritual que ante sus ojos sucedía. Vino un lobo gris y hambriento, listo para devorar su presa tirada en el pavimento. Y justo en el momento en que iba a devorarle, hizo su entrada a un león que vino a rescatarle. Y aquel lobo huyaba. Pero el león... No, no es un médico. Es un león. Nacía el lobo más de doce días. Se suponía que ayer día él moriría. Y que iba a pelear que otra historia se escritiría. Sucedió y nadie vio que un milagro aconteció. Desapareció el lobo y el león prevaleció. Nació alguien nuevo y algo sucio y destruido. Y aquí me ven. Me llamo Freddy Mito. Bueno, ¿entendiste más o menos cómo viene la canción? El chabón se está muriendo. Sí. Y dicen que hay que llevarlo a un hospital. Se van a morir de cigan y todo. Bueno, eso lo entendiste. Pero viste que él dice que como pasaba algo espiritual atrás. Como que había algo bueno y algo malo. Y que Dios lo salvó. Como que ese fue el quiebre de su vida, ¿entendés? Sí. Eh... No. 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 Está bien, podés no entenderlo. Por ahí es como que... No entiendo lo que dice. Digo, no comparto. Porque, o sea... De hecho, lo dice muy claro. Hay que llevarlo al hospital. Digo, si interviene un médico... No termino de escuchar la canción. No sé qué pasó. Es lo que yo entiendo. Y... Si interviene un médico, probablemente no lo haya salvado Dios. Pero bueno. Ok. Está bien. Pero Dios creó al médico. ¡No! 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 No se confiaba nada. No se esperaba nada más que un final muy triste. Estaba como Atreyu hundiéndome en la nada. Creí que no valía nada hasta que tú apareciste. Y en mí soplaste aliento de vida. Aliento de gracia inmerecida. Fui sacado del fango por tu mano extendida. A ti me debo y eso nunca se me olvida. Ahora me ven distinto. Siervo de Cristo invicto. El ex drogadicto ahora es un hombre de bien. Mas no olviden que si hoy existo. No es porque sea muy listo. Jesucristo es el porque y el por quien. En el todo lo puedo. Él es quien me fortalece. Y cada aplauso que me dan a mí es el quien lo merece. Autor y protagonista de mi historia. A él la honra, a él la alabanza y toda la gloria. Gracias a ustedes por su amor y por sus oraciones. Por respaldar y compartir mis canciones. Teniendo presente que solo soy un referente. Que Cristo fue quien hizo de mí un milagro viviente. No vamos a poner coro de vuelta. Bueno, no vamos a poner coro de vuelta. Está bien. Igual, si alguien tiene un problema y esa es su manera de salir. O sea, encontrar a Dios. Está bueno. Lo que pasa es que ahí dice como... Bueno, está bien. Entiendo que hay un quiebre entre que vos lo encontras o no. Pero si Dios te hizo salir. O sea, ¿por qué no es que Dios te hizo caer también, no? Como que bueno, cuando pasan las cosas buenas. Ah, ese fue Dios. Sí, igual. O sea, hubo... Él como que reconoce que él tomó la decisión de meterse como en ese lugar. Turbio. Y como que él no podía salir y Dios lo sacó. ¿Entendés? Lo que él cree o siente o vivió. Y mucha gente. Alrededor del mundo, ¿no? Pero digo, él cree que cayó en la droga. Porque él consumió. Después él decide... No, no cree. O sea, es como que él cayó en la droga porque consumió. Por eso. Bueno, él consume. Sí. Porque él hizo. Después él decide creer en Dios y ahí sale. También es como sacarse un poco de mérito. Como que... No sé, yo lo veo como que él hizo todo. Bueno. Está bien. Bueno. Milagro de amor de redimidos. No te vas a hablar. No te vas a hablar. Ahora te voy a poner en... Una que es recontra conocida. ¡Oh! Bueno, nosotros la escuchamos un montón. No quiero que salga en la radio. Siga despacito, dale. Bueno. Se llama Oceanos. Es de Gilson. Gilson es una iglesia que está en Australia. Creo que te conté. Que tiene como sedes en todos lados. Sí. Muy bien. Bueno, este es un cover que hicieron. Que se emocionó la canción. A mí particularmente me gusta. O sea, es una de mis canciones favoritas. Así que nada. Soy un Esther. Soy un Esther. Perfecto. Me encanta. Y... Está en verdad. No. Está en Franca. Ajaj. No, no la tengo que llorar. Estas es. Mirá como suena de música cristiana. ¡Pará! Cuando suenan este tipo de canciones ¿Cómo hay que hacer el iglesia? No, igual hay que sentirlo de verdad y corazón Sí, no jodan con eso Gracias Tu voz me llama a las aguas Tante mis pies Pueden estar Alejo en los cuchillos Tan déjole eso Igual está bueno porque Yo estoy tan acostumbrado a escuchar estas canciones Que no sé cómo la ve alguien que nunca escuchó esto ¿Entendés? Y vos lo ves esto como depre Tipo bajón con helado Sí, como nivel arjona, claro Como en el obvio ¿Puedes hacer tranquilamente una canción de amor? Claro, de amor a Dios Sí, bueno, conozco Por cualquier cosa acá Gracias, muchacho Podemos hacer otro video para el lectuario de la chica No, re en la jaula No, acá pasa en Australia ¿Cuántos en Estados Unidos? No te preocupes Si harás letras Te distraes la letra ¡Monia! Hola Viní siempre a rezar acá Eso no lo voy a editar ¿Te gustó? Los pantalones siempre para dentro Aclaro igual, o sea, Juli estudió algo de... ¿Qué estudiaste? Asesoría de imagen O sea, que la tiene muy clara con cómo vestirse y todas esas cosas Por eso es como que se fija mucho en eso Yo ni atención le presté al moño de la chica Aunque ahora no puedo dejar de verlo, claro ¿Te apreciaste? ¿Te apreciaste? El llanto este Sí Él merece, pero es genuino, no es fingido No No sabés que hice un videoclip en la playa Está descalzo de casualidad Bueno, pero él se deja llevar eso hoy Que tu espíritu me ríe En el sur de Estados Unidos y canta en español ¿Por? Eh... Hasta donde sé Él... Sintió como llamado misionero, viste Como carga por América Latina Y decidió aprender español Y hacer música para... Para adorar a Dios en español No te ríes No te ríes Este video es previo jugar como del 2012 O sea, ¿cuántas reprox tiene esto? Tienen 33 millones de vistas Bueno Casi el país Casi O sea, reflexión de Océano Gilson Esta me gustó, es linda melodía, linda música Y como te digo, se aplica a cualquier... No O sea, esto... Arjona dijiste Sí Música como lenta, melantónica Claro, como una canción de amor Bueno, para vos es para Dios Y... O sea... Lo único que me hace de Dios es como... ¡Ah! La letra también Esto es baby to me Bueno No hay un capítulo de Los Simpsons creo que... Que dice como... Que si le cambias Baby por Jesús... ¿Vos estuviste viendo Los Simpsons? No, no, yo no veo... Yo no veo Los Simpsons, me contaron un amigo que tengo ahí... Eh... Pero... Sí, puede ser Qué sé yo Igual nada, es un re lindo tema, en iglesia se escucha un montón A mí me gusta, me encanta y... Yo sentía Dios con este tema, así que vos no me vas a ver ¿Eh? Bien Eh... Cinco chelinos de época Eh... Bueno, esta es la última canción Quiero que hagas un cierre general, un balance de las canciones Y qué te pareció la música que te presenté hoy Eh... La música me gustó Me gusta el rap O sea, es como cualquier canción de rap Tigo... Con una letra diferente Claro, con una letra diferente, pero digo... Si hablamos de la música, está buena, melódica, medio que... Te la bajo un poco, pero... Estaba bien La música está bien Y bueno, y la letra... Sí, o sea, la letra expresa la fe de ellos Claro Y la fe mía también, pues si es un par de cosas que no entiendo Mi fe también, ¿no? Claro Ya te estás viniendo por aquí Eh... Pero bueno, nada, es lo que creen ellos, ¿no? Está buenísimo Comparte, igual está bueno Bueno, no tendría por qué ser distinta a otra canción que diga cualquier cosa A vos que son seres No, son personas normales Como vos y como yo Es más como vos que como yo Puede ser Así que bueno, ¿querés darle el cierre diciendo que pueden darle like y todo eso? Sí, pueden darle like Aquí Bueno, nada, si te gustó el video Suscribite Compartilo Y nada, dejanos acá abajo en un comentario Si te gustaría que hagamos una segunda parte Y a qué canción te gustaría que reaccione Juli en algún otro momento Así que nada Mi nombre es David No puedo decir esto como se habla No a las caras Mi nombre es David Gracias por verme Y no te... Todavía no Pará Mi nombre es David Gracias por verme Y la no racista Y no te olvides que Jesús te ama Y yo también Y yo también ¿No? Sí, sí No sé Nos vemos la próxima Poca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!